y estoy emocionado porque ayer ayer se me salían los pollitos por aquí las gallinas los guineos las guacharacas andaba todo patuleco pero hoy amaneció la voz como una trompeta hermano vengo contento porque el señor me dio esta mañana dos troncos de bombazo hoy nos tocó en el matutino arriba a tal familiar nos dio el señor proverbio capítulo 15 mañana toca el 16 y hay dos tremendos bombazos pero estos sí que son bien bombazos el versículo 13 dice el corazón alegre hermosea el rostro dígalo conmigo mi cielito diga el corazón alegre el corazón alegre hermosea el rostro hermosea el rostro el corazón alegre el corazón alegre hermosea el rostro me van a perdonar que me meta dentro de la cocina dentro del baño de las damas pero las mujeres gastan mucha plata en frasquitos y compran frasquitos grandes frasquitos pequeños el frasquitos rojo verde amarillo marrón violeta tienen un arco iris de frasquitos gastan más plata en frasquitos que en pollo gallina pescado y carne aleluya gastan mucho en los frasquitos y eso y se echan por aquí se ponen los ojos verdes se ponen los ojos negros se ponen las uñas moradas pero eso no hermosea el rostro tú puedes echarte todos los barnices todos los pegostes pero si tu corazón está triste no vas a tener un rostro hermoso aunque te eches toda la fábrica de pintura en la cabeza aunque te pongas el pelo blanco amarillo marrón pelo rubio para parecer una americana de nada te sirven los frasquitos lo más barato es la palabra de dios proverbios 15 13 digan conmigo el corazón alegre el corazón alegre pero levanten las manos el corazón alegre el corazón alegre hermos sea el rostro hermos sea el rostro alguna gente me dicen ay hermano puerta mire y cuando usted llegó aquí hace 44 años yo era chiquito y yo andaba detrás de la camioneta y me metí en la camioneta donde usted andaba predicando hermano puerta mire ya perdí los pelos ya perdí los cabellos estoy como una bola de billar hermano puerta y usted está igualito igualito que se echa usted mano puerta que ese cuál es el secreto bueno yo la verdad es que no me echo manteca yo me echo aceite de coco porque en la casa tengo matas de coco recogemos los cocos apretamos los cocos los rayamos los ponemos ahí a hervir con bastante agua y después el aceite que queda arriba eso es lo que yo me echo en la cara en la cabeza más nada aceite de coco de los cocos que recogemos ahí en el patio ay hermano puerta pero es que usted se ve usted se ve como que como que los años le pasan por los lados no yo los años se los paso a henry jajaja 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 cosméticos italianos no sólo los médicos y los americanos ni los americanos ni los chinos que son baratos el mejor el mejor con el corazón alegría hermosa el rostro que este vale ya te sepó con de menjurjes en la cabeza en los brazos en los pies en las axilas por aquí por allá si de todas maneras el alma te lleve porque vives amargado porque vives amargada cambia la manera de pensar llena tu corazón con la palabra de dios amén no hay nada que alegría de las promesas del dios dígalo conmigo por última vez el corazón alegre el corazón alegre hermosa el rostro el corazón alegre no son los frasquitos no son las botellas no son los menjurjes eso es manteca pintada no sé qué manteca en la cara que eso la arruga más rápido el corazón alegre hermosa el rostro que dios me les bendiga y les amo mucho amén vamos ahora a leer la palabra del señor estamos listos para nuestro primer estudio bíblico ubique su biblia en deuteronomio capítulo 4 estaremos leyendo desde el versículo 23 hasta el final deuteronomio capítulo 4 versículo 23 al 49 pastor henry adelante con la lectura vamos a leer la palabra del señor bajo la autoridad del padre la del hijo y la del espíritu santo amén y síguenos versículo a versículo dice el 23 guardaos no olvidéis del pacto de jehová vuestro dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que jehová tu dios te ha prohibido porque jehová tu dios es fuego consumidor dios celoso cuando hayáis engendrados hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa e hiciere lo malo ante los ojos de jehová vuestro dios para enojarlo yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el jordán para tomar posesión de ella no estaréis en ellas largos días sin que seáis destruido y jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a los cuales os llevará jehová y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra que no ven ni oyen ni comen ni huelen mas si desde allí buscares a jehová tu dios lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas si en los postreros días te volviere a jehová tu dios y oyere su voz porque dios misericordioso es jehová tu dios no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres padre nuestro que estás en los cielos santificado tu nombre honra honor y lo ora tu nombre por darnos el privilegio señor de estar a través de este canal el canal de bendición leyendo tu palabra y a través de este grupo de emisoras que a lo ancho y a lo largo del país están llevando tu palabra estos textos bíblicos usa mi pastor el doctor ya me van puertas con palabras de sabiduría prepara el corazón de cada uno de nosotros para recibir con mansedumbre la palabra implantada usa también a los pastores que estamos aquí al lado de él y que no es la bendición sea grande profetizamos salvación sanidad gozo alegría para cada uno de nuestros oyentes y televidentes en el glorioso nombre de jesús mi señor y salvador y el pueblo dice amén acuérdense que estamos despidiendo a moisés acuérdense que deuteronomio es un resumen de éxodo levítico y número aquí moisés está poniendo los puntos sobre las y es el título que estamos estudiando es advertencia contra la idolatría advertencia contra la idolatría es que dios es celoso pero muy celoso así como a ninguna mujer le gustaría que su marido cargue la fotografía de alguna otra mujer en su teléfono y para con la con la pantallita llena de una fotografía de otra mujer si vas a poner una mujer por la tuya que es tuya en la que dios te dio dios es celoso a ningún hombre le gustaría llegar a su casa y encontrar la fotografía al lado de su cama una tremenda fotografía del artista del actor del novelista eso no le gustaría ningún hombre si usted quiere una fotografía de varón ponga la fotografía de su marido o ponga la fotografía de sus hijos pero es una ofensa es una traición eso se llama adulterio aquí moisés nos está advirtiendo no solamente al pueblo de israel sino a todos los creyentes acerca de la idolatría que dios es celoso que dios es celoso que dios no soporta la idolatría delante de dios la idolatría es una abominación muy sucia delante de dios la idolatría es como el adulterio para los cónyuges igualito 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 significa dejar a dios de lado darle la espalda al creador que tanto nos ha dado la vida la la salud la inteligencia la familia los alimentos el aire que respiramos el agua de la lluvia los ríos las aves que trinan el amanecer los arreboles de un lindo atardecer todo nos lo ha dado el señor regalado no tenemos que pagarle nada por tanto favores como vamos a darle la espalda a dios para hacer un muñeco y para apostrarnos delante de un dios muerto hecho con las manos pecadoras no son dioses los que se hacen con las manos de los hombres digo el apóstol pablo allá en atena aquí amados hermanos en el versículo 22 el apóstol pablo dice diga así que yo así que yo voy a morir voy a morir yo me voy a morir yo me voy a morir en esta tierra y no pasaré el cordón diga conmigo más vosotros pasaréis más vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra y poseer yo me voy a morir de este lado del río pero ustedes ustedes no se van a morir ya los que se iban a morir se murieron durante 40 años se murió toda aquella generación más de 600 mil hombres sin contar las mujeres oiga bien cuánto se calcula que más de dos millones de personas murieron en el desierto ahora versículo 23 aquí está la advertencia como dice el versículo 23 vamos a ver si el hito ayúdame guardados no os olvidéis del pacto de dios que él estableció con vosotros y no os hagáis de escultura o imagen de ninguna cosa que jehová tu dios que jehová tu dios que jehová tu dios te ha prohibido guardados guardados guardense no os olvidéis del pacto de jehová vuestro dios que él estableció con vosotros y no os hagáis no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que jehová tu dios te ha prohibido cuáles son las imágenes que el señor prohibió de los que están arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra o sea los que ya se murieron nosotros no podemos andar haciendo vamos a sacar Sacaba una fotografía de un predicador que hacía muchos milagros y lo ponemos aquí en el cuarto para que él nos proteja y para que él nos haga milagros. Y para que él interceda delante de Dios, como él está arriba en el cielo, vamos a poner su fotografía aquí y nosotros le prendemos una velita y nosotros le oramos a la fotografía de ese gran predicador para que él nos ayude. Vamos a sacar una fotografía de San Pedro. ¿Y quién ha visto a San Pedro? De San Pablo. ¿Y quién ha visto a San Pablo? De María. ¿Y quién ha visto a María? Ay, Señor. Diga conmigo, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios celoso. Dios celoso. No hagas imágenes de los que están arriba en el cielo ni abajo en la tierra, porque Dios es fuego consumidor. Dios celoso. Para ti, ¿qué significa Dios celoso, hermano Henry? Bueno, lo que usted ya nos está enseñando a través de la Escritura. A nadie le gustaría tener la foto de otra persona allí porque uno ama a la esposa, ¿no ves? Y entonces la quiere para uno. Así es nuestro Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Un Dios celoso que dice, no quiero que tú tengas nada con nadie. Yo soy Jehová tu Dios. Y para Israel te saqué de Egipto. Para nosotros nos sacó del mundo, del mundo de pecado y nos colocó en la presencia del Señor en lugares celestiales. Aquí dice el versículo 25. Este es la taca majaca. Agarre el versículo 25 y espatúreselo al diablo en la cabeza cuando le vengan a vender muñequitos, cuando le vengan a vender idolatría. Mira como dice el versículo 25. Dígalo conmigo. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos. Y hayáis envejecido en la tierra. Y hayáis envejecido en la tierra. Si os corrompierais. Si os corrompierais. E hicieres escultura. E hicieres escultura. O imagen de cualquier cosa. O imagen de cualquier cosa. E hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios. E hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios. Para enojarlo. Para enojarlo. ¿Qué más dijo Moisés en el versículo 26 mi Juan? Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra. Que pronto pereceréis totalmente en la tierra hacia la cual poseéis el Jordán. Pasáis. Para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Si ustedes hacen esa cosa mala. De estar fabricando dioses. De estar haciendo esculturas. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra. Oiga. Cuando uno pone un testigo puede ser. Y el testigo no se murió. Ya el testigo se murió. Ah caramba. Usted se quedó sin testigo. Pero ¿cuándo se va a acabar el cielo? ¿Cuándo se va a acabar el cielo? ¿Cuándo se va a acabar la tierra? Moisés dijo. Si ustedes cuando entren allá a la tierra bendita. La tierra santa. Esa tierra que fluye leche y miel. Si cuando ustedes entren allá. Comienzan a hacer esculturas. Muñecos que tienen ojos. Y no ven. Que tienen boca. Y no hablan. Que tienen mano. Y no caminan. Que tienen mano. Y no palpan. Que tienen pie. Y no caminan. Que tienen orejas. Y no oye. Que tienen nariz. Y no oye. Si ustedes hacen muñecos muertos. Y se ponen a prenderle vela y adorarlo. Yo pongo hoy por testigo. ¿A quién puso por testigo cielito? A los cielos y la tierra. A los cielos y a la tierra. Oiga bien. Yo los pongo por testigo. ¿Para qué? Para que. Pronto pereceréis. Para que den testimonio. De que ustedes no son inocentes. Yo les di la advertencia hoy. Antes de irme para el cielo. Yo les he dado. A ustedes. La palabra de Dios. Los mandamientos de Dios. Dios es. Celoso. Fuego consumidor. Y celoso. No hagan imágenes. No hagan estatuas. No tengan muñecos dentro de su casa. Porque eso trae. Maldición. Y si ustedes lo hacen. Pongo al cielo. Y pongo a la tierra. Les digo. Que ustedes pronto serán destruidos. Serán acabados. Versículo 27. Que es el último. Diga conmigo. Y Jehová. Es. Os esparcirá entre los pueblos. Y Jehová. Os esparcirá entre los pueblos. Ustedes hacen los muñequitos. Y ustedes se ponen a adorar muñequitos. Como hacen las naciones. Jehová los esparcirá entre todos los pueblos de la tierra. Se los van a llevar cautivos. Los van a vender como esclavos. Si ustedes hacen esos muñequitos. Como hacen las naciones. Ay, ay, ay. Pongo por testigo al cielo. Y a la tierra. Diga conmigo. Y quedaréis pocos. Y quedaréis pocos. En número. En número. Entre las naciones. Entre las naciones. A las cuales. A las cuales. Os llevará Jehová. Os llevará Jehová. Un poquito de judíos en Irak. Un poquito de judíos en Irán. Un poquito de judíos en Siria. Un poquito de judíos en Argentina. En Italia. Uruguay. Paraguay. Un poquito de judíos regados por todo el mundo. Y la gente los mirará. Y la gente dirá. Y este no es el pueblo de Dios. ¿Qué hace el pueblo de Dios por aquí? Porque no está en la tierra santa. La tierra que Dios le dio a sus padres. ¿Por qué no están en la tierra que fluye leche y miel? ¿Qué hacen ustedes en las naciones? En todas partes los persiguen. Los desprecian. En todas partes. Desentierran los muertos. Los huesos judíos. Los patean. Los queman. Se burlan de ellos. Les escriben profanación en la sinagoga. Eso ha sucedido aquí. Les vuelan las embajadas. Eso ha sucedido en Argentina. Les vuelan la casa AMIA. Que es la casa de alimento, de comida, de medicina para los pobres. Les vuelan su sinagoga. Les profanan la sinagoga. Los matan dentro de la sinagoga cuando están orando en las naciones. Son perseguidos en toda la tierra. En el holocausto murieron 6 millones de judíos. Los quemaban y cogían la manteca para hacer jabón y los huesos judíos para hacer botones. Abrían las mujeres embarazadas por el vientre. Les sacaban los muchachitos vivos y los estripaban contra las paredes. Y todo eso sucedió y el mundo entero guardó silencio. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de esta palabra que Dios le dio a su pueblo Israel y a nosotros los creyentes. Nosotros no podemos, amados hermanos, dejar la Biblia para estar adorando muñecos, para estar adorando cosas muertas. Que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan, que tienen piel y no caminan, que tienen orejas y no oyen, que tienen nariz y no huelen. Ustedes no pueden hacer eso prohibido terminantemente. Porque si ustedes hacen eso serán esparcidos. Hoy tienen radio, canales de televisión, pero si ustedes dejan al Dios del cielo y de la tierra, que les ha dado tantas bendiciones, ustedes serán regados por toda la tierra. Andarán errantes como ovejas sin pastor. Y no digan que no fueron advertidos. Aquí están las advertencias contra la idolatería. Permita Dios que nuestros hermanos judíos que me están oyendo en cualquier parte del mundo, reflexionen y que no culpen a las naciones por profanar su cementerio, por debaratar su sinagoga. Cúlpese a usted mismo, diga, somos culpables, hemos pecado contra Jehová, nuestro Dios, el creador del universo. Y nuestro hermano Moisés, el puso como testigo al cielo y a la tierra, pero nosotros no hicimos caso a la orden de Moisés. Nosotros nos fuimos detrás de los dioses muertos y por eso andamos vagando por el mundo, de nación en nación, despreciados y perseguidos por causa de la dureza de corazón, por causa de la desobediencia. No culpes a Dios. Algunos hermanos judíos me han preguntado allá en Israel, ¿Dónde estaba Dios cuando mataron seis millones de nuestros padres? ¿Dónde estaba Dios? Si somos el pueblo de Dios, ¿por qué no nos defendió? No los defendió porque Él dijo que todo esto les iba a suceder y puso por testigo al cielo y a la tierra. ¿Quieres saber dónde está Dios? Pregúntale al cielo, pregúntale a la tierra. Vuelvete a este libro sagrado, la Santa Biblia, escrito por hombres piadosos, inspirados por el Espíritu Santo, que no escribían lo que ellos querían, sino lo que el Espíritu Santo les ordenaba que registraran en esta página sagrada. ¿Quieres saber por qué los persiguen? ¿Quieres saber por qué los matan? ¿Quieres saber la razón del holocausto? Vuelvete a las páginas de este libro sagrado. Esta es la verdadera historia de Israel. No culpes a Dios de tu pecado. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Lo peor que puede hacer un hijo después de pecar contra su padre y contra su madre es culpar a los padres de su fechoría. El hijo pródigo se fue de la casa de su padre. Aquel pobre hombre que había criado a dos muchachos hasta que fueron unos jóvenes fuertes. Y el menor pidió la parte de la herencia y se fue a vivir perdidamente. Y él creía, me la comí, me la comí. Le quité la plata a mi papa y estaba gozando con las mujeres. Claro, cuando tienes mucho dinero, tienes muchos aduladores que andan detrás de ti, pero no están interesados en ti, sino en tu bolsillo, en tu cartera, en el bolso, en el dinero. Se acabó el dinero, terminó en un chiquero, cuidando cochinos ajenos. Y allí, amados hermanos, las cochinas lo golpeaban. Andaba hediondo a excremento de cochinos. ¡Qué es tan hediondo! Ahí estaba el hijo pródigo, aquel hijo de un gran hacendado, quizás el más rico de toda la comarca. Ahora está haciendo, lejos de su hogar, lo que nunca hizo en su casa, cuidando cochinos ajenos. Ah, pero un día, seguramente que su padre oraba, Dios mío, despiértese loco, haz que vuelva en sí, haz que despierte, Dios mío. Me voy a morir y no voy a ver de nuevo a mi hijo, Dios mío, Dios mío, despiértese loquito. Y un día el muchacho, cuando fue a servir, a servirla, las algarrobas, echarle la comida a los cochinos, seguramente vino una cochina, la Biblia no lo dice, yo voy a imaginarme. A lo mejor vino una cochina y ¡cuá! le metió un mordisco por una nalga o por cualquier parte. ¡Eh! ¡Sabe ese muchacho, hermano, con una mano adelante y otra atrás! Dios mío, ¿qué hago yo aquí metido, cuidando cochinos ajenos? Yo me voy para mi... Y batió la olla, brincó el corral, se fue descalzo, vestido de harapo, hediondo, a diablo. Y así le llegó a su padre, con una tomusa, aquellos pelos parecían un comején grandote, las uñas largas como un gavilán. Y así llegó, vestido de mendigo, volvió a la casa de su padre. Y cuando su padre lo vio, oiga, aquí es donde está la nobleza, aquí es donde está la grandeza. El papá no le dijo, ajá, te fuiste, mira lo que conseguiste, pues ahora no te recibo, vete a trabajar y cuando te bañes y cuando te afeites y cuando te pongas bonito como estabas antes, te voy a recibir, así no te voy a recibir. ¿Fue eso lo que le dijo, hermano Clemente? ¿Fue eso lo que le dijo? No, 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 dice que fue movido a misericordia, lo recibió con amor, con cariño. Lo recibió con amor, con cariño. Israel, vuélvete a Dios, vuelve a tu tierra santa, Israel. Y en este momento, cualquiera que conozca algún judío que quiera regresar a su tierra y no tiene para el pasaje, ocúpenos a nosotros. Le vamos a comprar el pasaje con mucho gusto. No nos debe nada, queremos que usted regrese a su tierra como hizo el hijo pródigo y que usted se arrepienta y que usted reconozca que si hoy está sufriendo en Venezuela o en cualquier país del mundo, la causa no es de Dios. La culpa es suya por haberle dado la espalda al Creador, por no hacer caso a este libro sagrado, la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Si usted conoce a algún judío en cualquier nación de nuestro continente que quiere volver a su tierra, ocúpenos a nosotros. Con mucho gusto le vamos a comprar el pasaje para que regrese a la tierra santa, la tierra de la Biblia, donde Dios lo está esperando para devolverle su primogenitura. Recuerde, Israel es el hijo primogénito de Dios. Dios le mandó un mensaje al faraón por medio de Moisés. El Señor le dijo, dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero dígale a faraón que Israel es mi primer hijo, mi primogénito. Dios ama a Israel como la niña de sus ojos. Si encuentra algún judío en alguna parte del mundo que está preso en una cárcel, hágamelo saber. Queremos ayudarle para que salga y regrese a su tierra, que es donde debe estar, no aquí, ni allá, ni más allá, sino en la tierra santa, embelleciendo la tierra de Israel para el regreso del Mesías. Si estás de acuerdo conmigo, cielito, levanta las manos y diga, ¡Ibé! 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 ¡Adiós! La Biblia nos dice en Juan 5, 39, escudriñar las Escrituras. Los grandes problemas que vienen en el hombre y la humanidad en el pleno siglo XXI es que la gente no lee la Biblia. Cuando uno lee la palabra del Señor, uno consigue cuál es el plan de Dios para con el hombre. Dios hizo un pacto con Israel. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Los caminó por todo el desierto con milagros, maravillas, Dios proveyendo para ellos. Y Moisés en este libro le está recordando las leyes que ya han sido establecidas. Moisés le dice, yo no voy a entrar allá a la tierra que fluye leche y miel, pero ustedes sí van a entrar. Y le está hablando acerca de la idolatría. Lo que nosotros muchas veces, por no leer la Escritura, sino porque alguien nos dice, y no vamos a la Escritura, no entendemos cómo nuestro Dios, nuestro Dios es el oso. Y quizás usted que nos está viendo, y ruego al Señor que nos esté viendo, nos esté oyendo, usted quizás en este momento está sintiendo la luz del Evangelio. Que eso esté escrito en la Biblia. Que nosotros no podemos adorar imágenes, ídolos que el hombre hace con su mano. Aquí comienza el versículo 28, el cual es el que me corresponde a mí. Y dice Dios a través de Moisés. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre. Oiga, Dios no está de acuerdo con que usted sirva a dioses hechos manos de hombre. Si lo has hecho tú, tú debes ser el Dios de él. Tú no puedes llegar allá al monte, agarrar un palo, cortarlo, comenzarle a hacerle figuras. Tú no puedes agarrar una piedra, hacerle figuras, colocarle una imagen de yeso, meterle cabilla y luego arrodillarte y decirle, tú eres mi Dios. Porque está expresamente prohibido en la palabra del Señor. En ese pacto que hizo Dios con Israel en el monte del Sinaí. Y que fue para todas las naciones, como se llaman los diez mandamientos. Jehová tu Dios, uno solo es. Y cuando estuviste allí, ustedes no oyeron, no vieron figuras, sino solamente oyeron mi voz. Dice 28. Dios es hecho de manos de hombre, de madera o de piedra. Que no ven, oiga, explica muy bien qué sucede. Que no ven, ni oyen, tampoco comen, qué bueno, ni huelen. Son ídolos de madera. Salmo 115 nos habla acerca de la Escritura. Cuando decimos que tienen ojo y no ven, oídos tienen, más no oyen. Pies tienen, más no caminan. Boca tienen, más no hablan. Y demás son perezosos, hay que cargarlo. Entonces, ¿qué significa? Porque en la Biblia aparece. Dice, estamos empleando la Escritura. La Biblia dice que si, que si alguno hable, hable conforme la Escritura. Le está diciendo a Moisés al pueblo, no se atrevan porque vuestro Dios, este es el pacto. Vuestro Dios es el oso. No deben estar adorando imágenes como hacen otras naciones. Porque Jehová tu Dios está en los cielos. Y dice, y serviréis a dioses hechos de madera. Eso no lo quiere el Señor. En el pacto, van a entrar allí, pero ustedes no hagan como hacen las otras naciones. Y dice 29, oiga, si ustedes lo llegan a hacer, si les llega a suceder, pues ustedes se apartaron y no hicieron caso. Y ustedes no le enseñaron a sus hijos, a sus nietos, a su familia. Hay una gran promesa en el versículo 29. Dice que como van a estar esparcidos por las naciones por causa del pecado. Y oiga, esto es tremendo, esparcir por las naciones. Hay personas que andan esparcidas. Eso no le gusta a Dios. A Dios nos gusta colocarnos a nosotros como oveja dentro del redir. Si ustedes llegan a pasar este problema, dice el versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea que Dios abre un compás para el arrepentimiento. Dios es un Dios fuerte, celoso, pero también Dios es un Dios misericordioso. Si ustedes llegan a la condición de estar esparcidos. Si ustedes llegan a la condición de haber hecho y sentirse inseguro. Nuestro, si ustedes se humillan. Qué grande es cuando el hombre se humilla. Cuando el hombre se arrepiente. Cuando nuestro hermano Puerta nos recordaba la historia del hijo pródigo. Se recordó de que había un padre que le amaba. Si ustedes lo hacen y buscaren a Jehová de todo vuestro corazón. Y lo buscares con toda tu alma. Dice el versículo 30. Cuando estuvieres en angustia. Es que una persona separado de Dios. Una persona caminando de espaldas a Dios vive en angustia. Quizás usted nos está mirando. Lo más seguro, usted está en angustia, está en depresión. Está emproblemado con una enfermedad. ¿Qué es lo que le puede estar pasando? Hay una promesa para usted. Que dice aquí que si usted busca a Dios. Si usted está en angustia. Y te alcanzar en todas estas cosas. Si en los postreros días te volviera a Jehová tu Dios. Y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará. Usted está en angustia. Aquí hay una promesa de Dios. No te dejará. La promesa era para Israel en aquellos tiempos. También es para nosotros. Porque el nuevo pacto se hizo en el Calvario. Nuestro Señor Jesucristo no nos dejó solo. Nos dejó su presencia, su palabra. Esta palabra para que nosotros nos humillemos. La Biblia dice mis amados hermanos. Que si buscaremos a Dios de todo nuestro corazón. Él nos oirá en nuestra angustia, en nuestra depresión. Usted piensa que no hay esperanza para usted. Porque usted está viviendo todas las consecuencias que ha vivido Israel en su historia. Que ahora usted piensa que lo está viviendo o no piensa, lo está pasando. Déjeme decirle que hay una oportunidad para usted. En la Biblia aparece la historia de Ananías, Hazarías y Misael. Que ellos fueron colocados también y fueron obligados a adorar un Dios de madera. Una figura hecha por Nabucodonosor para que se inclinaran. Seguro que esta palabra que Moisés les dijo, le llegó a la mente de ellos. Cuando ellos no quisieron allí doblegarse delante de aquella estatua grande. Que había hecho Nabucodonosor para que le adoraran. Seguro que esta escritura le vino a la memoria. Que no debían arrodillarse ni rendirle pleitesía. A ese ídolo grande de madera que tiene ojo y no ve oídos, tiene más boca, tiene más no habla. Ellos dijeron no adoraremos a ellos. Porque estando en angustia, andando nosotros por aquí esparcidos. Él va a estar con nosotros cuando nosotros nos humillamos. Ellos se humillaron y Dios les preservó. Dios les dio la victoria cuando fueron enviados allí al horno de fuego. De tal manera que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Quizás usted se siente en este momento y dice, ¿cómo es posible que yo haya pecado contra Dios? ¿Cómo es posible que yo me haya inclinado delante de otro ídolo? Hoy es el día, Señor, tengo oportunidad, hermano Henry. Claro que sí tiene oportunidad. Porque el 31 lo dice, porque Dios misericordioso de Jehová, tu Dios, no te dejará, ni te destruirá. Ni se olvidará del pacto que le juró a vuestros padres. Es una esperanza, una puerta abierta. Jesucristo es la puerta. Déjela idolatría. Déjela el pecado. Déjela inmundicia. Véngase a Cristo. Diga, yo he pecado. Ahora vengo arrodillado delante de ti y sé que en ti hay perdón. Aproveche el día de hoy. La Biblia lo dice. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sáquelo, sáquelo. Quiero terminar con esto. Mi padre, que nunca, nunca tuve el cariño de él, aquí en Guanares. Yo fui cuando, el año pasado, a predicarle. Y le hablé del Evangelio. Y le dije lo que la Biblia hablaba. Luego a los días recibí la información de que él había aceptado al Señor. Había sacado todos esos ídolos que él tenía porque el Evangelio llegó y lo cambió. Se arrepintió. Aceptó el Evangelio y como a los dos o tres meses se murió. Llegó la oportunidad para él. Durante toda su vida había servido a dioses de madera. Dioses de yeso. Tenía uno del sombrero. Tenía otro negro. Tenía diferente de la imaginación del hombre. Pero vino y se arrepintió. Y Dios fue misericordioso para perdonarle. Para usted también hay oportunidad. O sea, aprovechela y que Dios le bendiga. Amén. En esta mañana me corresponde el versículo 36 del libro de Deuteronomio, capítulo 4. Dice, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído su palabra de en medio del fuego. Qué lindo es el Señor cuando muestra la voz de Dios a su pueblo. Dice que desde el cielo hizo oír su voz para enseñar. ¿Para qué viene la voz de Dios? La voz de Dios viene para darnos una enseñanza. Dios desde el principio quiso enseñar. Y quiere enseñarnos a nosotros. Hizo enseñar al pueblo de Israel, el pueblo pasado que caminó en el desierto. Siempre venía la voz de Dios. Siempre la voz de Dios a Moisés para llevar la enseñanza especial. Para que el pueblo se condujese de la mejor manera. Para que se alejase de la idolatría. Para que se alejase de los pueblos paganos. Para eso venía la enseñanza. La palabra de Dios a través de Moisés. Y Moisés se los transmitía al pueblo de Israel. Ahora, la voz de Dios se manifiesta en primer lugar a través de estos matutinos. Pero ¿para qué se transmite la voz de Dios? ¿Para qué? Para que usted reciba la enseñanza. Hemos oído de personas que desprecian la voz de Dios. Acaba de decir el pastor. De que el que no quiere la bendición. La bendición se aleja de él. Entienda usted en esta mañana querido amigo. Iglesia del Señor que nos está oyendo y nos está viendo. Hay una enseñanza especial y maravillosa. Y hay que atenderla. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. También la pregunta en esta mañana que quiero hacerte. ¿Estás tú oyendo la voz de Dios y la enseñanza? La Biblia habla y dice, si oyeres la voz de Dios atentamente para guardarla y ponerla en obra. Entonces vienen las bendiciones. Serás bendito en el campo. Serás bendito en la ciudad. Serás bendito en el lugar que Dios te ha puesto. Pero hay que oír la voz de Dios. Mi pregunta es, ¿usted está oyendo la voz de Dios? ¿Está prestando usted atención a la enseñanza? ¿O usted es indiferente a esa voz que está saliendo desde acá, desde Guanare? Que está llegando a su casa. Que quizás está llegando al taxi que usted está manejando. Esa voz que Dios le está diciendo. Es necesario de que prestes atención a la enseñanza. Es necesario que dejes las idolatrías. Es necesario de que dejes los vicios. Es necesario que te vuelvas al Señor. Es necesario que te reconcilies. Así como lo hizo el hijo pródigo. Es necesario que vuelvas en sí. ¿Cuántas personas hoy en día necesitan volver en sí? Dice la Biblia que acá se mostró la voz del Señor. Lo hizo oír la voz. ¿Para qué? Para darle la enseñanza. Y en esta mañana, desde acá está saliendo la voz de Dios para darte una enseñanza. Y pregunta es, ¿usted está oyendo la voz de Dios? ¿Está prestando usted atención a la enseñanza? ¿O es indiferente? Quizás usted prende la televisión y comienza a ver los matutinos y no le presta atención. Quizás usted está sintonizando la radio, pero no le presta atención. Bueno, quiero llamarlo a reflexión esta mañana. Préstele atención. Porque la voz que está saliendo desde acá lo puede librar de la muerte. Lo puede librar de una destrucción. Lo puede librar de un fracaso matrimonial. Porque acá no estamos dando cuentos de camino. Acá estamos hablando la palabra. Y es la palabra que cambia al hombre y a la mujer. Esta palabra viva y eficaz. Termina diciendo el versículo. Dice, te mostró su gran fuego. Has oído su palabra en medio del fuego. Mi pregunta es, ¿qué estás viendo tú en esta preciosa mañana? El pueblo de Israel vio el gran fuego. La presencia de Dios moverse de una manera grande y especial. Ahora, usted está viendo el problema. Usted está viendo la dificultad. Deje de ver el problema. Vea en esta mañana a Jesucristo. Es por eso que el apóstol dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga usted en esta mañana su mirada en Jesús. Deje de mirar el problema. Mire ese fuego que va a quemar el problema. Mire en esta mañana la grandeza de Dios que está saliendo de estos matutinos para bendecir tu casa. Mira como el Señor quiere cambiar tu esposo. Mira como el Señor quiere cambiar tu vida. Te quiere hacer una nueva criatura en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Continuamos entonces con esta enseñanza especial y maravillosa de esta mañana. Me corresponde el verso número 37 y dice de la siguiente manera. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Vemos que Moisés está haciendo una recordatoria a este pueblo, al pueblo de Dios. Hablaba el pastor Juan y decía que hoy día también nos habla la iglesia. Y me llama poderosamente la atención cuando finaliza diciendo que te sacó de Egipto con su presencia y con tu gran poder. ¿A cuánta gente nos ha sacado el Señor? ¿A cuánta gente hemos visto que Dios ha traído a la iglesia? Que lo ha sacado de la idolatría. Que lo ha sacado de la perdición donde se encontraba. Que lo ha sacado de la drogadicción, de la prostitución. Pero es una advertencia. Qué bueno es cuando nos recuerdan y que nos dicen a nosotros de dónde Dios nos sacó. Es importante siempre recordar de dónde Dios nos sacó. Porque hay gente que Dios lo ha sacado de la prostitución. Dios lo ha sacado de la idolatría. Que Dios lo ha sacado de la hechicería. Que lo ha sacado de tantas cosas. Y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y vamos a parar nuevamente a Egipto. Vamos a parar nuevamente a la tierra de donde Dios nos ha sacado. Yo he visto y he tenido testimonio de personas que Dios los ha sacado de esa pudrición, de la drogadicción. En la iglesia donde nosotros nos estamos, hay personas que Dios los ha sacado de la drogadicción. Y sin embargo, cuando vuelven atrás, miran de nuevo atrás, han resultado muertos. Los han matado. Personas que cuando vuelven atrás los han matado. Por eso es que no podemos cansarnos de recordar estas palabras que dijo Moisés a esta gente. Recuerde que Dios te sacó de Egipto con su presencia y tu gran poder. Yo siempre recuerdo un testimonio que da el pastor Puerta. Donde hablaba un hombre que Dios le hizo una riqueza, lo puso rico. Pero le dio un sueño y le dijo que tenía que poner una fotografía de él. Y él, bueno, en medio de eso empezó a sacar fotografía y sacó una donde tenía un paltojo, un flú, bien bonito. Y la colocó y Dios le decía que esa no. Y también empezó a mostrar fotos y fotos. Y resulta que hasta por fin que se le terminaron las fotografías. Pero por allá había una donde él se encontraba vendiendo empanaditas, no sé, algo así, una ollita. Cuando estaba en su momento de crisis. Entonces Dios le dijo, esa es la que tiene que poner. Y él le pregunta a Dios que por qué esa es la fotografía que tenía que poner. Entonces le dice, para que te acuerdes siempre de dónde yo te he sacado. Por eso es que nosotros siempre debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿Cómo olvidarme yo, pastor Puerta, de dónde me sacó Dios? Si yo era un hombre borracho, un hombre perdido. Tengo una cicatriz en la frente que el diablo me hizo. Por eso yo siempre recuerdo de dónde Dios me sacó. Esta es una advertencia que nos hace Dios a través de la palabra. Para ese tiempo le hacía al pueblo de Israel. Pero hoy día nos está haciendo esa advertencia a nosotros. Que estamos en la iglesia de Dios. Para que no miremos atrás. Para que siempre sepamos de dónde el Señor nos sacó. Y que siempre recordemos que el Señor nos ha tenido para bendición. De manera que esta es la enseñanza de hoy para todos nosotros. Los que estamos, la gente del pueblo de Dios y los que estamos en la iglesia. Nunca olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Bueno, que Dios me les bendiga. Que Dios me les guarde a cada uno. Me corresponde el versículo 38 y 39. Dice, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuerte que tú. Y para introducirte y darte su tierra por edad como hoy. Qué importante, gloria al Señor. Lo que Dios está mostrándole al pueblo. Lo que Dios nos está enseñando. Todas estas palabras que Dios nos ha dado a través del Pastor Puerta. Como esa introducción acerca del pueblo de Israel. Y hoy el Señor sigue enseñándonos. Y viendo aquí este versículo 38 que Dios les muestra. Y le dice que para echar delante de tu presencia naciones grandes. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero en el transcurso que iba caminando rumbo hacia la tierra prometida. Se encontró con naciones grandes, naciones fuertes. Pueblos muy fuertes, más fuertes que ellos. Pero Dios los echó delante de él, del pueblo. Porque para mostrar su gloria. A medida de que iba avanzando el pueblo de Israel. Iba viendo la gloria de Dios. Cómo Dios iba abriendo el mar. Cómo Dios la columna de nube de día para cubrirle del sol. De noche la columna de fuego para darle calor. Y para darle la luz. Qué importante. Y cómo Dios iba destruyendo a esas naciones poderosas delante de él. Para que ellos conocieran que Dios era un Dios fuerte. Y que no se olvidasen de ese poder maravilloso que Dios había demostrado a ellos. Para que no se olvidasen de ese Dios tan grande que tenía cuidado de ellos. Y dice el versículo 39. Y aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Arriba en los cielos, abajo en la tierra y no hay otro. Amén. Qué glorioso. Aprende. Aprende hoy, dice. Y reflexiona. Es lo que Dios manda al pueblo a reflexionar. Qué importante es cuando el hombre, cuando la mujer toma en cuenta y pone los pies, como se dice, sobre la tierra y reflexiona. Sabiendo que qué han hecho esos dioses que no hablan por ellos. Qué han hecho esos dioses que tienen ojos y no ven por ellos. Qué han hecho esos dioses que tienen boca y nunca le han dado una palabra de aliento para ellos. Qué han hecho esos dioses por ellos. Es un momento para reflexionar. Oye, pues y reflexiona, dice el Señor. Reflexiona. Que Dios es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra y no hay otro Dios como Él. No hay un Dios que tenga una mano tan poderosa. No hay un Dios que pueda salvar como nuestro Dios. No hay un Dios que nos pueda dar una palabra como nos la da Dios. No hay un Dios que tenga su mano tan poderosa para salvarnos como nuestro Dios. Que tiene un Dios que tiene un oído atento para darnos esa palabra. Ahora, para oírnos qué maravilloso es nuestro Dios. Es un momento para reflexionar. Es un momento para que el pueblo vuelva en sí y reflexiones que Dios es Dios. Y que quiere, como dice el versículo 39, aprende hoy y reflexiona en tu corazón. Que Jehová es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra y no hay otro Dios como el Dios nuestro. Como el Dios que hoy nos da la vida, que nos da el aire, que respiramos. Por Él estamos vivos, por Él somos lo que somos. Por el Dios todopoderoso. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Amén. Gloria a Dios, me corresponde al versículo 40 de este capítulo 4. Y dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Y empiece este versículo, mandando hoy a guardar los estatutos y los mandamientos. Es la única manera de salir del idolatrés guardando la palabra del Señor. Está escrito en la Biblia. Y cuando va a empezar usted a guardar los mandamientos del Señor, hoy. Dice, hoy. ¿Quién manda? Manda Dios a que guarde hoy. Así que amigo, amiga, hermano, hermana, empiece hoy. Si hasta el día de hoy usted había leído la Biblia y no la había guardado. Guardar significa practicar, poner en práctica lo que usted está oyendo y está leyendo. Así que hoy empiece a guardar lo que usted ha aprendido de la palabra del Señor. ¿Para qué? Dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Así que hay dos cosas importantes acá. El que guarda la palabra, entonces tiene bienestar y tiene vida eterna. La Biblia dice, y dijo el Señor en su palabra, el que las hace, yo le comparo a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Vinieron vientos, ríos, aguas y esa casa permaneció porque estaba hecha sobre la roca. Así que usted, hoy conviértase en ese hombre prudente, en esa mujer prudente, empezando a ser como Dios manda. Amén. Amén.